Y el fin de semana yo te juro que reflexioné y lo platicábamos ahora antes de comenzar el programa Cómo hay gente pa' todo en este país Don Chente, usted Don Chente llenó Cantó, le fui contando cada canción 56 canciones Don Chente Más de 4 horas No paró, hasta agarró el Edo ahí en escena Y habló de Trump Habló de Trump, pero estuvo drinking, drinking en escena Cantó con su hijo el potrío que venía con su mayón tipo Anel muy bien ¿Cómo se sintió Don Chente después de cantar 4 horas en el Estadio Azteca? Pues mira muchacho, es muy difícil para mí Para mí decirle adiós a todo esto Tú le dirías adiós y ves esa enormidad Y el gentío ahí esperando para verte ¿Pero tú qué harías? Pero no, bueno, yo sé que se me enchina la piel Es difícil Pero usted, por ejemplo, dejó varios discos que van a seguir promoviendose con canciones nuevas O temas que ya había grabado y que volvió a grabar O sea, dejó una discografía por estrenarse Y va a estar en el rancho, viajando Este, pasándose la chévere Se va a llevar a Doña Cuquita a Bronzeville La vamos a pensar porque... ¿Cómo que la vamos a pensar? ¿Solo a Bronzeville? No, no, le voy a llevar sus cosas Pero a mí no me gusta salir con Cuquita ¿No le gusta? ¿Con qué? A mí no me gusta salir Me gusta salir a cantar Pero ahora que ya nos voy a cantar, ¿ya para qué salgo? Pero usted, Don Chente, declaró que ahora quería viajar a todos esos países donde nada más conoció los hoteles ¿Usted declaró eso y qué hace? ¿Le ando olvidando o qué? Yo quiero viajar a... Yo quiero viajar a Bolivia Sí, usted quiere viajar a Bolivia Yo dije... Para empezar... Para empezar en los países en los que yo soy famoso, la mayoría ni hoteles hay Don Chente O sea, ¿yo soy famoso en Bélgica? No, Don Chente, no Ah, ¿soy famoso en los Países Bajos? No, Don Chente Bueno, Bélgica es país... ¿Soy famoso en Francia? No, bueno, no sé, Don Chente A lo mejor va a cantar un día a la Olimpia de París Como Lola Beltrán No Bueno, pero... ¿En España? ¿Cincuenta y seis canciones, Don Chente? Más de cuatro horas La gente feliz Y luego resulta que el concierto era gratis Pero muchos no lo supieron y pagaron reventa Porque hubo reventa, Don Chente Hubo reventa, Don Chente Y le hablé del Don Antrofe Habló que... Que se lo encuentra, le escupiría en la cara Sí, escúpale cuando lo vea, porfa Le voy a decir, así con esta vocecita, le voy a decir Malo Zonzo Pero le dediqué mi gran éxito Mi gran éxito La migra a mí me agarró Trescientas veces, digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Ay, Don Chente No me acuerdo Sí, sí, Don Chente Usted ya ve que a todo el mundo besa en la boca Menos a Mara Patricia Castañeda Menos a Mara Patricia y a Cuquita tampoco Y luego no la saca del rancho a Cuquita Es la madre de mis hijos Cuquita ahí estaba Sí, estaba Cuquito Ahí estaba Sí, ahí mosqueándome a las viejas Ay, Don Chente Ya, papá ¿Verdad tiene energía? Dios inventó el Viagra Sí, pero ya Creció ahí entre las matas el Viagra ¿Para qué crece ahí? Junto a la penca del maguero Le grabó el nombre Exacto Ahí estaba el Viagra ¡Uyo, el mío! ¡Entrelazado! Don Chente, al ratito le vamos a platicar De los premios TV Inovementas Ay, sí, Don Chente Que estuvieron preciosos, Don Chente Estuvieron retebonitos Este Al ratito le contamos De los premios TV Inovementas Mira, vamos con la misma canción Que estaba yo cantando ¡Súbele! Estamos en Dispara Margot Dispara a través de MBC Radio Regresamos